Dentro de mis errores como emprendedor me ocurrió que monté una empresa que podía ser millonaria, que podría triunfar increíblemente, era un portal inmobiliario online, o sea, cambia la regla del juego llevándolo al mundo online, un sector de negocios que funcionaba muy bien como el inmobiliario. Básicamente montar un idealista, solo que varios años antes donde mis clientes, que eran las inmobiliarias, pues el modelo negocio que yo les planteaba es suscripción mensual, como era todo tema por internet muy temprano, pues no había muchas ventas de casa a través de internet, entonces la inmobiliaria que no vendía no quería pagar la suscripción aunque tenía un precio bajo. Y la inmobiliaria que si vendía apartamentos, pues claro, se ganaba 5 o 10 mil euros de comisión y a nosotros nos pagaba contentísimo los 65 euros de comisión mensual. Pero claro, te ganas 6 mil por un lado y pagas 60, la inmobiliaria que vendía súper contenta, pero eran pocas. El usuario final estaba poco acostumbrado en aquel tiempo, antes de idealista, de comprar y mirar casas por internet. Entonces, claro, nos encontramos que la inmobiliaria que no vendía no quería nuestro modelo negocio ni nuestra empresa y la que sí vendía, pues nos pagaba realmente un dinero que no era suficiente como para mantener la empresa. Con lo cual, aquel portal inmobiliario, un desastre, llegamos demasiado temprano, el modelo negocio no lo teníamos desde luego nada claro para lo que estaba dispuesto el mercado a pagar y aquello fue un pequeño desastre y siguiente página. Una pena, me hubiera gustado montar mi propio idealista que me fuera maravillosamente bien, como fue el caso. Pues entonces, errores como emprendedor que espero que os sirva, que el modelo negocio hay que testearlo y hay que encontrar el que realmente tu cliente esté dispuesto a pagar en el momento en el que se lo estás planteando. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.